Hola, buenas noches a todas y a todos. Hola. Bueno, mientras vamos ingresando, muchas gracias por estar acá. Estamos iniciando hoy este ciclo de cuatro charlas, una por mes desde agosto hasta noviembre. Hoy vamos a recibir a Valeria Campos Salvaterra, que ya está acá con nosotros. Y muy brevemente, quiero agradecer a la Facultad de Psicología y a su equipo de comunicación. Estamos organizando este evento con el Grupo de Estudios Cuerpos, Alimentación y Subjetividad, que está Emilia Pastromerlo, acá con nosotros, la organizadora también del ciclo. Forman parte también del grupo Stephanie Hermida, Vanessa Gucci, Gabriel Soto y Lucía Hernández. Así que, bueno, de este grupo nos damos el gusto acá de recibir hoy a Valeria, de quien, bueno, hemos disfrutado mucho de su libro Pensar Comer. Y un poco a partir de esa publicación ha motivado las ganas de compartir con ella esta conversación. Que, como les decía, va a ser la primera de un ciclo, que también va a tener Aldana Boraño, que está acá, la Aldi, como estás, el 19 de septiembre. Va a estar José Tenorio con nosotros el 10 de octubre. Y vamos a cerrar con Flavia de Monte el 14 de noviembre. Así que, bueno, Valeria, simplemente hago un comentario breve de que sos doctora en filosofía, que sos docente e investigadora en el Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Que, bueno, como ya había dicho, sos autora de este libro, entre otros. Que, bueno, venís también investigando en filosofía sobre ética y alimentación y en estudios culturales y políticos. Así que, bueno, te damos la bienvenida aquí en este espacio que es virtual. Estamos con sede en Montevideo, en la Facultad de Psicología de la UDELAR. Pero, que, bueno, también es abierto a todos y todas quienes quieran participar. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos ahí en la Facultad de Psicología. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, con esta tremenda audiencia. Hola a todas, hola a todos. Gracias por venir. Gracias por venir a mi fiesta. Gracias por venir. Espero poder entregarles material, información, harta comida para el pensamiento, que es siempre lo que intento hacer. Y, pues, bueno, voy a comenzar inmediatamente también para que podamos tener tiempo para conversar, para preguntar, para intercambiar puntos de vista, que de eso se trata también el ejercicio filosófico. Bueno, como decía Pablo, yo soy filósofa. Por lo tanto, yo me acerco a la cuestión de la alimentación desde mi disciplina, que es la filosofía. Lo cual, cuando a mí me preguntan, bueno, pero ¿cómo sería ese acercamiento? ¿Qué significa acercarse a la alimentación desde la filosofía? Yo digo, pues, no sé, la verdad que es difícil saber exactamente cuál es la especificidad de la perspectiva filosófica. Ya, justamente porque ahí en el libro que señalaba Pablo, en el Pensar Comer, que se publicó el año pasado, yo de alguna manera muestro que ha sido muy difícil que el tema de la alimentación entre en la filosofía, en el debate filosófico. Yo diría que hay muy poca literatura como estrictamente filosófica sobre alimentación, y toda es del siglo XX. Pero una como filósofa, ¿no? Siempre hace el ejercicio de ir a la tradición filosófica, la tradición filosófica de Occidente, que es básicamente la que nosotros más estudiamos, que parte, como todos sabemos, que tiene como un lugar fundacional en esa Grecia antigua del siglo V antes de Cristo. Y en esa revisión, claro, yo me di cuenta en algún momento que la alimentación siempre es un tema marginal, ¿no? Es un tema marginal porque justamente alimentarse, comer, pareciera que es un acto menor, ¿no? Respecto de otros actos, como el conocer, el pensar, incluso el crear, ¿no? Pero comer pareciera que es, para la filosofía, un acto menor, demasiado apegado al cuerpo, demasiado compartido con otros seres vivos, ¿no? Con todos los seres vivos, porque como dice Briyat Sabaran, todo lo que vive se alimenta. Entonces, de alguna manera, ha habido, hay como una gran laguna, ¿no? Como un gran vacío en las reflexiones históricas de la filosofía sobre la alimentación. Y bueno, para mí esto fue un motivo de, digamos, la percepción de una oportunidad, al principio menogé, ¿no? Dije, ¿qué le pasa a estos filósofos? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo pueden llegar a pensar que comer no es uno de los actos más importantes que los seres humanos hacemos? Si, en primer lugar, es el acto más extendido de nuestra existencia, o sea, desde que nacemos, comemos, incluso inútero, ¿no? No estamos alimentándonos hasta el último día de nuestras vidas. Tres veces al día, desde que nacemos, hasta que nos morimos. No hay ninguna otra actividad que nosotros hagamos de modo tan extensivo. Y que además sea tan significativa, ¿no? Como comer. Entonces, menogé al principio, digo, empecé, digamos, a despotricar contra los filósofos. ¿Cómo se les ocurre, no? No prestarle atención a este acto tan digno y tan lleno de significación, tan lleno de goce, y de goce en múltiples sentidos para nosotros. Pero después lo vi como una oportunidad también de, qué sé yo, intentar articular, intentar proponer, ¿no? Una lectura filosófica, una aproximación filosófica a este tópico, a esta actividad que es el comer alrededor de la cual, o sea, digamos, a la cual se le asocian un montón de otras actividades muy importantes como cocinar. Me imagino que aquí deben haber cocineros, cocineras, ¿o no? Por ahí deben, siempre, siempre aparecen aquí cocineros, cocineras, aunque, bueno, todos somos cocineros de casa, ¿no? Pero me imagino que deben haber algún que otro cocinero, cocinera profesional. Y, bueno, cocinar, un acto directamente asociado con el comer, con el comer humano, también ha sufrido, en la filosofía, esta misma, digamos, exclusión, marginación, ¿no? Entonces, claro, todo este constatar esto, ¿no? Que, en realidad, muy explícitamente, la alimentación ha sido marginada, y todo lo que le está asociado también, me motivó, entonces, para decir, bueno, hagamos una reflexión, a ver qué sacamos de esto. Y esto es, y lo que, y una primera parte de esta investigación ha sido publicada, como decía Pablo, en este libro, Pensar Comer, que le tengo mucho cariño, es mi primer libro sobre filosofía y alimentaciones, pero no el último. Pero lo que les quisiera, hoy día, hoy día, bueno, me encantaría hablar de todas estas cosas que yo he reflexionado, compartirlas con ustedes, porque muchas son muy sorprendentes, y por ahí van a ir saliendo. Pero el día de hoy, especialmente, escogí uno de estos tópicos, uno de estas, digamos, de estas dimensiones de la alimentación, que ha sido un poco maltratada por la filosofía, y al ser maltratada por la filosofía, digamos que esto tiene repercusiones en otras áreas del saber, ¿no? La filosofía, en cuanto ciencia fundamental, la primera ciencia, probablemente, todas sus configuraciones históricas tienen repercusiones en nuestros modos de producir saber, en todos los otros modos de producir saber, aunque no tengan relación directa con la filosofía. Entonces, probablemente, estas marginaciones, estas exclusiones, estas incluso denigraciones de la alimentación que sufrió la filosofía en sus primeros siglos, también afecten, hasta el día de hoy, el modo en como nosotros significamos y nos relacionamos con el alimento. Y esto es lo que yo creo, yo como filósofa siempre voy a pensar, siempre pienso, ¿no? Porque yo siempre tengo también, estoy siempre, ¿cómo se dice?, enfrentada al desafío de enseñar filosofía en un mundo donde la filosofía parece que cada vez tiene menos relevancia, o qué sé yo, menos importancia. Y para mí, una de las cosas muy importantes que tiene el estudiar filosofía es que nos hace darnos cuenta de dónde vienen muchas de nuestras significaciones, muchas de nuestras valoraciones sobre el mundo, sobre nosotros mismos, vienen de la filosofía, o sea, una gran cantidad de nuestro, del modo en como nosotros significamos nuestro mundo viene de Aristóteles, ¿no?, o de Platón. O sea, estos gallos son fundamentales, padres fundadores de nuestros modos de pensar, para bien y para mal, ¿sí? El caso de la alimentación es un caso especialmente desafortunado, diría yo, para la filosofía, sobre todo en sus comienzos, y claro, quisiera abordar entonces este diagnóstico crítico con ustedes y que hagamos un pequeño recorrido en una de estas dimensiones, como les decía, una de las dimensiones, de las tantas dimensiones que tiene el acto alimentario. Una de estas, la dimensión que he escogido para que exploremos hoy, ya lo deben saber, es el gusto, ¿no?, el sentido del gusto. Como les digo, la alimentación tiene mucha entrada, el intercambio material que establecemos con el mundo, la cocina como transformación técnica, tecnológica, de lo que la naturaleza nos ofrece, las maneras de mesa, como le llama Levi's Church, que son todos los rituales, todas las prácticas que nosotros asociamos al acto de comer, la comensalidad es el fenómeno de compartir alimentos, de comer juntos, todos estos tópicos están de alguna manera relacionados con el comer y son todos muy interesantes, entonces, bueno, podríamos hablar de todos ellos porque, todos ellos han sido objeto de mis estudios, pero he elegido el gusto, que me parece, digamos, un chaval especialmente relevante, sobre todo, especialmente relevante para nuestra proyección como humanidad, y lo digo así bien seriamente, relevante para que pensemos qué es lo que queremos dejar para las futuras generaciones, incluso, muy relevante para la educación, por ejemplo, muy relevante para la psicología también. Entonces, les voy a compartir un documento, una suerte de PowerPoint, donde, que va a guiar un poco esta reflexión, de modo que terminemos también a tiempo y podamos tener tiempo para intercambiar, ¿no es cierto, Pablo? pero vamos a tener un momento para poder debatir, intercambiar ideas. Entonces, les comparto, ¿dónde se me perdió? Espérenme, que se me perdió la cuenta. Déjenme encontrarla rápidamente. Uy, se me perdió, literal. Un segundito. Aquí está. Entonces, ahora sí. Aquí está. Bien. He titulado, entonces, mi intervención del día de hoy, esta pequeña reflexión que quisiera compartir con ustedes para una crítica material del gusto. Este, en realidad, es el nombre de un proyecto, de un proyecto en el que estoy ahora, que, como les decía, está conectado con esta filosofía de la alimentación que intenté construir en este libro del año pasado, y estoy ahora intentando profundizar en el gusto, en el sentido del gusto, pero desde una perspectiva crítica, ¿no? O sea, lo que a mí me interesaría llegar a pensar, o sea, primero, cuando decimos para una crítica material del gusto, lo que deberíamos poder pensar, en primer lugar, o sea, deberíamos acercarnos críticamente a cómo la historia de la filosofía ha entendido el sentido del gusto, qué valoración le ha dado, qué significación le ha dado en su historia, entonces, por un lado, esta crítica material del gusto, claro, es una crítica de las consideraciones más tradicionales, más históricas, que los filósofos han hecho sobre el sentido del gusto. Pero, por otro lado, el del, ¿no? Para una crítica material del gusto, también debería tomarse no solo como, como considerando al gusto como objeto de la crítica, ¿no? Sino que también me gustaría, en última instancia, explorar la posibilidad de que podamos hacer críticas desde el gusto, ¿no? que el gusto sea nuestro instrumento en toda su materialidad, es decir, como sentido corporal, que el gusto sea, se pueda convertir efectivamente en un instrumento de crítica, y no solamente de crítica gastronómica o de crítica de vinos, ¿no? que es algo que ya sucede, que ya hacemos, sino que de una crítica incluso social, política, estética, ética, ¿no? Me encantaría pensar que a través de nuestro sentido del gusto podemos acercarnos críticamente a nuestra realidad, ¿no? Y no solamente desde el intelecto, ¿no? Desde donde se supone que viene el ejercicio crítico, se supone que el ejercicio crítico es un ejercicio intelectual, ¿no? Que requiere mucho estudio, mucha reflexión, pero ¿qué pasa si a lo mejor, o sea, ¿qué pasa? Los invito a pensar, estas son, digamos, sueños que todavía una tiene, ¿no? Los invito a que se dejen seducir por esta idea loquísima de que a lo mejor con nuestro gusto, con nuestra boca, con nuestra lengua, capaz podamos volvernos sujetos más críticos del mundo de lo que somos ya actualmente gracias a nuestro intelecto. Esta es como la la propuesta, ¿eh? Bastante es una provocación también hasta cierto punto porque porque hay que ver cómo va avanzando. ¿Ya? ¿Estamos listos entonces? ¿Listos para partir con estas con estas ideas locas que a veces no ocurren a los filósofos? Partimos entonces. Lo primero que tenemos que constatar, como yo les decía, es una suerte de triple denigración del sentido del mundo que ha tenido lugar en la historia de la filosofía de Occidente. Ya siempre me voy a referir a la filosofía de Occidente porque ciertamente en otros sistemas de pensamiento las cuestiones van cambiando, ¿no? Pero me aboco a la filosofía occidental porque es la filosofía hegemónica, ¿no? En el fondo es la que hegemónicamente ha formado nuestros modos de pensar, aunque nosotros no seamos europeos, pero somos colonizados, ¿no? Somos un territorio colonizado por Europa y en ese sentido tenemos una herencia cultural europea muy importante todavía, ¿no? A pesar de nuestras ganas de sujetar todavía tenemos esa herencia cultural muy fuerte que todavía nos determina muchísimo, ¿no? Entonces, en Occidente el gusto por parte de la filosofía ha sufrido, creo yo, una triple denigración y es muy preocupante. Primero a nivel epistemológico, esta es la más la más contundente de las marginaciones del gusto se da a nivel epistemológico porque ustedes ya lo estarán pensando, claro, con el sentido del gusto digamos que el sentido del gusto no es el sentido que de manera más evidente nos ayuda a conocer. ¿Sí? Por otro lado, ya voy a profundizar en cada uno de estos temas, ¿no? Por otro lado, el gusto también ha sufrido una suerte de denigración o marginación ética en la filosofía porque el gusto porque el gusto es un sentido especialmente peligroso a la hora de disciplinarnos para tener un carácter virtuoso. Es decir, el vicio y lo que los cristianos posteriormente llaman el pecado digamos, tiene su asentamiento, un asentamiento muy especial en el sentido del gusto. Nosotros ya sabemos que existe un pecado por ejemplo directamente asociado con el degustar o con el comer, Que es la gula. Pero, pero, digamos, esto permea también a otras, a otros niveles de nuestra existencia, ¿no? El gusto entonces, éticamente hablando, pareciera que es más peligroso que productivo, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía, siempre desde el punto de vista de la filosofía. Y en tercer lugar, una suerte de denigración estética ahora, esto hay que matizarlo y vamos a profundizar un poco en esto, pero, claro, porque el sentido, porque el gusto adquiere una valoración mayor en el siglo XVIII justamente por su entrada en la estética, ¿no? En la teoría del arte, en la teoría de la apreciación artística. Pero al mismo, en el mismo movimiento en que los filósofos hacen entrar al gusto en el ámbito de la apreciación estética, de alguna manera lo dejan fuera. Vamos a ver cómo ocurre este doble movimiento. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que revisar, ¿sí? Aquí tengo un montón, esto es más bien informativo lo que ustedes están viendo aquí, no me voy a referir en detalle, digamos, a cada uno de estos lugares, pero se los comparto porque si ustedes van a los siguientes diálogos de Platón, Fedón, República, ¿no? Timeo, incluso Ipias Mayor, que son diálogos de nuestro filósofo Platón, van a encontrar en los lugares que yo he señalado aquí momentos donde Platón se refiere directamente al sentido del gusto justamente para operar esta marginación o esta denigración. Lo mismo podemos decir de Aristóteles en los siguientes, en estos mismos pasajes que tengo aquí seleccionados, el texto de Metafísica, del sentido sensible, en el tratado del alma, en la ética a Eudemo, ¿ya? En el fondo puedo tratar incluso, puedo englobar a ambos autores más o menos en una misma reflexión porque ambos autores están muy cerca el uno del otro, ¿no? Ambos son filósofos como decíamos del origen de la filosofía occidental, filósofos griegos que escriben en el siglo V antes de Cristo y en ambos se dan en movimientos muy similares. ¿En qué consiste entonces estas consideraciones que estos filósofos hacen del gusto en esta época? Sobre todo ellos están, sobre todo ellos digamos desconsideran el gusto por no ser un sentido que cumpla una función cognoscitiva relevante, ¿no? Ambos filósofos, tanto Platón en república como Aristóteles en metafísica, metafísica libro primero, ambos autores hacen, construyen lo que podemos llamar una jerarquía de los sentidos, una jerarquía de los sentidos, es decir, ordenan los sentidos jerárquicamente, en orden a su valor, ¿no? A su importancia. La cuestión es ¿cuál es el criterio para construir esta jerarquía? Si yo pregunto aquí muy ampliamente cuál se imaginan ustedes que es el sentido más valorado por los filósofos, yo creo que todos responderíamos muy rápidamente la vista, ¿no? La vista es sin duda, la visión es sin duda el sentido más valorado para los filósofos y en general podemos decir para nuestra cultura, para nuestra cultura occidental o de cuño occidental, el sentido de la vista es el sentido más valioso. Basta con pensar y esto es con lo que yo abro, ¿no? El libro al que refería Pablo, yo abro el libro con una anécdota que me ocurrió durante la pandemia que fue el enfermarme de COVID como muchos, ¿no? Yo tuve COVID pero a mí no me pasó nada, no me dio fiebre, no me sentí mal, pero me pasó algo muy, muy grave que yo sé que ustedes que están aquí que aprecian mucho el comer lo van a encontrar igual de trágico que yo que fue el perder temporalmente el sentido del gusto. No, tragedia, tragedia, ¿sí o no? Fue realmente para mí una experiencia del terror, ¿no? Porque imagínate de un día para otro llevar un alimento a tu boca, y solo sentir textura, ¿no? O sea, como yo lo describía como comerse un pedazo de tela, ¿no? Como tener en la boca un pedazo de tela porque era como tener algo que tiene una textura pero de la cual no podías percibir esas sensaciones esas sensaciones a las que uno está súper acostumbrado, tan acostumbrado que no les pone atención, ¿no? Entonces fue una experiencia muy loca que a mí me hizo pensar mucho y que me llevó a pensar cosas como pucha, si el COVID te dejara fiego sería un escándalo, sería un escándalo, ¿no? O sea, mundial. Toda la ciencia médica se hubiese movilizado para o encontrar una medida preventiva o encontrar una cura para restablecer la vista lo más pronto posible, incluso se hubiesen instalado programas de rehabilitación de la vista, pero yo hasta el momento no he escuchado de ningún programa de rehabilitación del gusto perdido, o sea, yo recuperé el gusto, por suerte, unas tres semanas después, pero la verdad, si quieren que les diga la verdad, no lo recuperé como antes, o sea, no de gusto como antes del COVID, o sea, ciertamente perdí, perdí capacidad gustativa, lo cual es lamentable para alguien que le gusta comer, es de verdad una tragedia. Entonces esto me hizo pensar eso, ¿no? O sea, si el COVID te dejara ciego sería un escándalo, pero de proporciones, pero el COVID te dejó sin gusto y bueno, es como casi parte de lo anecdótico, ¿no? Como, ah, me quedé sin gusto. Nadie, yo no he visto hasta el día de hoy, nadie que le ponga atención a esa pérdida, ¿no? El otro día vi que salió un estudio sobre la pérdida del olfato, porque bueno, están relacionados, ¿no? El gusto y el olfato lo vamos a ver también, está muy relacionado, entonces salió un estudio hace poco sobre la pérdida del olfato, como, ¿a qué estaba asociada esa pérdida? Pero en ningún caso se planteaba como un problema, como un problema grave, sino que lo importante del estudio era que perder el olfato remitía a una posible pérdida de materia gris, ¿no? pero no había una reflexión detallada, no los quiero asustar a los que perdieron el olfato, pero el estudio salió hace poco, pero no había ninguna reflexión como profunda sobre, digamos, la pérdida para nuestra cotidianidad y para nuestra, para nuestro modo de relacionarnos con el alimento, no había ninguna reflexión profunda sobre lo que significaba para nuestra experiencia, para nuestra experiencia cotidiana, el haber perdido el olfato o el mundo. Bueno, entonces, aquí me doy cuenta, ¿no? Con esta experiencia tomo conciencia muy brutal de algo que ya sabía, pero siempre con esta experiencia uno como que, ¿no es cierto?, se golpea más fuerte, me doy cuenta de que la jerarquía de los sentidos instalada por estos filósofos en el siglo V a.C., opera, ¿no? Sigue operando. Seguimos operando bajo un paradigma cultural que pone al gusto entre los sentidos llamados menores, ¿no? Tanto Platón, Aristóteles, como hasta entrada a la modernidad alguien como Kant califican al gusto como un sentido menor, ¿no? Un sentido inferior, un sentido que compartimos de la misma manera o que de alguna manera nos conecta más directamente con los animales, ¿no? el gusto es un sentido bestial, es un sentido animal, es un sentido menor. Ya, ¿cuál es el criterio? Nos preguntábamos, ¿no? El criterio epistemológico para esta denigración del gusto, el criterio, el criterio, digamos, más relacionado con el primer nivel que analizábamos, que es el epistemológico, es el siguiente, ¿no? El sentido de la vista, el sentido del oído, que es el segundo sentido de la jerarquía, tienen la gracia, ¿no? De que nos permiten, es que nos permiten construir una experiencia más objetiva, porque tanto los objetos de la vista como los objetos del oído se pueden percibir a distancia de los sujetos, ¿no? O sea, los sujetos no necesariamente tienen que mezclarse con el objeto de estos sentidos para poder percibir. Cuestión que sí pasa cuando hablamos del gusto, ¿no? Cuando hablamos de la percepción de sabores. Cuando comemos, ¿no es verdad? Cuando nos metemos, cuando llevamos algo a nuestra boca, una manzana, supongamos, esa manzana se disuelve en nuestra boca, es decir, va perdiendo su estructura de manzana de a poquito, ¿no es cierto? Y de alguna manera entonces se va fusionando con el sujeto que la percibe. No hay distancia entonces entre el sujeto de la percepción gustativa y el objeto de la percepción gustativa. Y por eso siempre se dice que entonces el gusto es un sentido que solo produce experiencias subjetivas y que por lo tanto en cuanto a subjetivas estas experiencias no sirven no son útiles para producir conocimiento. Bueno, en efecto, nosotros no vamos por la vida pasándole la lengua, ¿no es cierto? A las cosas para conocerlas. Sería hermoso, ¿no? Bueno, pero no andamos por la vida langueteando las cosas cuando queremos llevar a cabo un proceso de conceptualización. Al contrario, si bien uno podría decir, bueno, en la antigua forma de la química, en la alquimia, todavía los alquimistas usaban mucho su lengua para poder investigar la realidad, a medida que la química se ha ido tecnificando, pues ya no es necesario, ¿no? Porque todo se ha instrumentalizado de manera tal que sea la vista, la que reconozca los elementos, las cualidades de las cosas que queremos estudiar. Entonces, bueno, en principio, el gusto, entonces, no tiene una función epistemológica, es decir, no tiene una función determinante en el conocimiento. ¿A qué está abocado, bueno, y esto es más o menos lo que dice Platón, por ejemplo, en República? Esta cita de Fedón, 64D, del texto de Platón que se llama Fedón, no la dije antes, necesito que la conozcan, es Platón diciéndonos algo así como el filósofo no tiene que preocuparse del comer y del beber, no son sus temas, los temas del filósofo no son la comida y la bebida, está ahí en este texto que se llama el Fedón. Bueno, en República entonces Platón hace esta jerarquía, instaura esta jerarquía y determina por primera vez la suerte del gusto, como sentido inferior, como sentido menor, como sentido animal. En Timeo, que es otro texto muy importante de Platón, se exploran hasta cierto punto las funciones del gusto y qué descubrimos ahí, que el gusto se asocia principalmente con el placer, ¿sí? El gusto no está orientado entonces al conocimiento, está orientado al placer. Hay alguna, hay una pequeña, no es cierto, reflexión sobre los sabores, también hay en Timeo, hay un pequeño pasaje sobre el animal salvaje, Platón dice, en nuestro estómago vive un animal salvaje, que hay que saber domesticar, porque si no, el peligro de caer en el vicio de la glotonería es muy grande, ¿no? Pero nuestro estómago es como una pequeña bestiescilla, que nosotros tenemos que saber controlar, saber domesticar, saber dominar, ¿no? No hay hacer que la bestia se te vuelva, o sea, permanezca en ese estado salvaje y provoque cantidad de desórdenes relacionados con la alimentación. Bueno, en otro pasaje se hacen entonces estas referencias a la vista y el oído como sentidos superiores, porque como decía, el objeto de la vista, el objeto del oído se mantienen a distancia, ¿no? Entonces permiten experiencias objetivas, ¿no? Todos podemos, si ponemos un objeto cualquiera, todos lo podemos ver, lo veremos desde distintos ángulos, ¿no? Pero todos podemos ver el mismo objeto, pero no todos podemos probar al mismo tiempo la misma manzana. Podemos probar manzanas diferentes, pero no la misma, al mismo tiempo, ¿sí? Entonces esto, esto impide de alguna manera para los filósofos griegos la objetividad, que es la base del conocimiento, porque es la base de la verdad. La verdad tiene que ser verdad para todos o para un gran número. No existe algo así como mi verdad. La verdad es siempre pública, objetiva. Y bueno, el sentido del gusto impediría entonces esa posibilidad. Como decía en Metafísica, de Aristóteles, en este texto clásico de Aristóteles Metafísica, él parte diciendo algo así como todos los hombres buscan por naturaleza el conocimiento. Una clásica frase que ustedes, a lo mejor, algunos conocerán. Y cuando Aristóteles tiene que explicar de dónde sacó esta idea, porque tiene que justificarla, ¿no es cierto? Tiene que argumentar de dónde sacó la idea de que los seres humanos buscamos por naturaleza el conocimiento, él dice, un indicio nos lo da el amor que sentimos por los sentidos, especialmente por la vista. El hecho de que para nosotros sea tan importante ver, que la vista sea un sentido tan importante, lo que dice para Aristóteles es que nosotros amamos el conocimiento. Mira tú. O sea, el amor a la vista es señal de que amamos el conocimiento. Esto que nos dice, ¿no? Que la vista es un sentido orientado al conocimiento y a la verdad. Y no al placer como si es a lo que está orientado el sentido. Cuestión que se retoma en el sentido y lo sensible. En el tratado del alma, entonces, tenemos nuevamente una reflexión sobre el sentido y el conocimiento, tenemos nuevamente una jerarquía de los sentidos, se habla de la mediatez y la inmediatez, claro, en efecto, la relación que yo tengo con el alimento cuando está en mi boca es de inmediata disolución de uno en el otro, ¿no? El objeto inmediatamente empieza a perder sus características propias para volverse bolo alimenticio. Y bueno, también algunas consideraciones sobre la vista y la percepción de las formas. Y ya en los textos éticos, entonces, Platón analiza al sentido del gusto como un sentido que es muy proclive a producir en nosotros vicios. El gran vicio que el sentido del gusto produce en nosotros o puede producir en nosotros en la medida en que siempre busca el placer y no el conocimiento es la glotonería. Pero ahí Aristóteles hace una salvedad y como que salva un poco a alguien porque en realidad dice él la glotonería no tiene que ver con un cierto vicio de los sabores de la percepción del sabor sino que la glotonería es más bien un vicio del tacto. Porque claro, cuando somos glotones lo que sucede es que queremos más y más comida y eso es algo que nos impacta como en la garganta táctilmente. Aristóteles dice algo así como los glotones le piden a los dioses que les haga crecer su garganta para que sea tan grande como la de una grulla para que quepa más comida para que quepa más y más comida. Entonces de alguna manera Aristóteles nos está diciendo en realidad la glotonería es un vicio del tacto no del gusto. Es algo muy interesante. Bueno, entrada a la modernidad pasa algo distinto o sea hay un cambio. En efecto el gusto adquiere una cierta preeminencia a nivel de los estudios estéticos es decir los estudios sobre la percepción sensible específicamente en el terreno de las bellas artes y el gusto entonces queda asociado a la percepción de la belleza. Pues sí para los filósofos modernos como Kant o como David Hume el sentido o sea el gusto es aquello que nos permite percibir lo bello y esto se nota porque cada vez que vemos algo bello decimos que nos gusta ¿no? Me gusta este cuadro me gusta este paisaje me gusta esta persona de alguna manera expresamos nuestra percepción de lo bello a partir de juicios de gusto dice Kant sin embargo para hacer del gusto digamos la facultad ¿no? se entiende como una facultad de la mente que nos permite percibir la belleza hay como ya lo estarán notando hay que primero desmaterializarlo ¿sí? hay que desmaterializar el gusto es decir hay que tomarlo pero solo en sentido analógico o metafórico en relación con el gusto en sentido físico o material a ver lo digo de una manera un poco más clara un poco más llana ¿no? en realidad cuando nosotros decimos que me gusta un cuadro claro no es que hayamos langüeteado el cuadro nuevamente no es que hayamos percibido los sabores del cuadro el olor del cuadro ¿no? en realidad lo que sucede es que decimos que me gusta por analogía con la percepción la sensación que obtenemos de comer un alimento que nos parece agradable ¿sí? es decir hemos probado alimentos esos alimentos nos gustan es decir nos resultan agradables a nuestro sentido del gusto y por analogía con eso decimos que me gusta una persona me gusta un cuadro etcétera yo siempre digo y es parte central del libro también del que hablábamos que nosotros mira el gusto siendo algo tan material ¿no? porque físico es un sentido físico es uno de los cinco sentidos ¿no? de nuestro cuerpo siendo tan material tan físico tiene a la vez el mayor potencial figurativo porque en realidad nosotros podemos metaforizar un montón de cosas a partir de la experiencia alimentaria ¿sí? nosotros cuando nos gusta una persona tendemos a decir uy me gusta tanto que me la comería ¿o no? o eso se usa en chile nomás me comería esta persona también puede ser con un hijo con alguien con alguien que uno quiere mucho te amo tanto que te comería este tipo de analogías nos hablan bueno porque no me la comería en sentido literal por supuesto que no le estoy diciendo a la persona que me gusta que te voy a meter al horno con papitas aunque uno incluso hace esas metáforas te comería con papitas en chile se usa esa metáfora me lo comería con papitas esta persona ¿sí? de tanto que me gusta ¿no? por supuesto que no estamos hablando de una pretensión caníbal sino de una metáfora ¿no? de una metáfora que está sustentada en la experiencia cotidiana del comer y del degustar entonces esta experiencia tan cotidiana tan extendida ¿no? del nacimiento hasta la muerte en nuestra vida por supuesto tiene mucho potencial figurativo podemos metaforizar es decir podemos hablar en sentido figurado a partir de los rasgos del acto de comer podemos hablar de otras cosas ¿no? incluso el conocimiento puede ser metaforizado a partir de la alimentación en la medida en que cuando yo conozco algo es como si es como si lo incorporara en mi mente ¿no? es como si lo hiciese entrar en mi mente tal como hago entrar el alimento en mi cuerpo a través de mi boca entonces es por este potencial figurativo que tiene la experiencia alimentaria y específicamente la experiencia gustativa que estos filósofos digamos alzan al gusto como una nueva facultad ellos dicen esta facultad no había sido descubierta antes ¿no? como una nueva facultad que nos permite realizar juicios sobre la belleza entonces el juicio sobre lo bello para Kant es un juicio de gusto ¿sí? para Hume también Hume anterior a Kant escribe un tratado que se llama Of the Standard of Taste ¿no? sobre el estándar del gusto es un texto muy bonito muy cortito lo recomiendo altamente donde Hume antes que Kant explora esta posibilidad ¿no? le explora la posibilidad de que el gusto pueda servir por analogía ¿no? para nombrar una facultad esta vez de la mente no del cuerpo de la mente que nos permite captar la belleza pero Hume es muy es muy explícito en decir que es una que que el gusto tiene que sufrir este proceso de abstracción ¿no? es decir que utilizamos al gusto como metáfora no en sentido literal para hablar de la belleza nuevamente no langüeteo las cosas para poder encontrarlas bellas no las someto ¿no es cierto? no las pongo en mi boca Hume es muy explícito en reconocer que hay una metáfora que hay una metáfora en el me gusta el cuadro ¿sí? y es tan explícito que él hace bueno hace es un bueno es que Hume es un filósofo muy especial muy entretenido muy entretenido y hace una unas referencias muy interesantes como por ejemplo hace una referencia al Quijote hay una escena en el Quijote donde está Sancho Panza que sabemos que es un personaje también muy especial donde Sancho Panza se está jactando ¿no? de que él viene de una familia de un linaje de altos catadores de vino él dice bueno mi familia es una familia de catadores de vino tengo antepasados con gran capacidad para degustar el vino y Sancho Panza entonces cuenta una anécdota y dice mira en mi familia son tan buenos catadores que una vez estaban frente a una botella de vino y uno de mis familiares dice este vino tiene sabor a metal y a cuero y todos pero ¿cómo? si es vino ¿cómo va a tener sabor a metal y a cuero? bueno es un gran catador dejémoslo con sus ideas ya siguen tomando vino y cuando el vino se acaba resulta que de la botella sale una llave con un llavero de cuero y quiere decir o sea ¿por qué Hume toma esta anécdota? porque Hume dice los buenos apreciadores del arte es como si degustaran la obra de arte porque lo que hace el juicio del gusto es diferenciar ¿no? distinguir de la manera más precisa y más fina posible entre elementos que componen una determinada obra es decir hacer un juicio de gusto es tener la capacidad de discernir de distinguir muy finamente todos los elementos que confluyen en la obra de la misma manera que alguien que tiene buen gusto buen gusto en sentido literal es capaz de distinguir muy finamente los sabores de una determinada comida o de una determinada bebida como por ejemplo el primo de Sancho Paz ¿no? claro nosotros entendemos que una persona con el gusto corporal desarrollado es capaz de que le den un plato de comida y decir el orégano se te pasó un poco el cardamomo tiene una nota fantástica cuando a lo mejor una persona no entre nada en el gusto diría está rico ¿no es cierto? cuando nosotros no entrenamos nuestro gusto nos cuesta mucho más diferenciar los ingredientes de una comida que cuando si lo entrenamos ¿qué nos dice esto de nuestro sentido ya? nos dice que el gusto es un sentido altamente entrenable que se puede entrenar que yo puedo ponerle atención y que de esa puesta de atención puede surgir una mayor capacidad para distinguir discernir sabores ¿sí? esto es muy interesante sin embargo Kant no hace lo mismo que Hume Kant olvida la metáfora gustativa es decir Kant habla del juicio del gusto sin relacionarlo con el gusto corporal ya no lo relaciona él solamente habla del juicio de gusto estético que es como decíamos un juicio que proviene de una facultad mental que es la facultad que permite captar la belleza específicamente y no hace ninguna referencia al gusto literal de hecho Kant tiene otros lugares en su obra donde habla del gusto del gusto físico y lo describe igual que Platón y Aristóteles como gusto como sentidos menores sentidos químicos dice él que actúan con la presencia ante la presencia del objeto en el sujeto que no mantienen la distancia etc ¿ya? bueno aquí les puse una cita de un filósofo Luc Ferri que de alguna manera nos dice nos cuenta más o menos cómo es el panorama general de la época en relación con el gusto es una época donde el gusto se realza porque de alguna manera era necesario mostrar en esta época que no se puede hablar de lo bello solo con el intelecto es necesario un cierto paso por la subjetividad y por la intimidad del sujeto ¿sí? pero claro so pena de desmaterializar como digo yo el gusto de desmaterializarlo y volverlo una metáfora ¿ya? pero claro esta es la filosofía tratemos ahora de hablar en términos más generales del gusto del gusto que está en la lengua o que tiene una de sus sedes en la lengua y tratemos entonces de pensarlo de otra manera esta es la invitación pensemos el gusto de otra manera bueno sabemos que entonces el gusto pareciera que tiene su lugar primordial en la lengua y que nosotros captamos gracias a este sentido los distintos sabores de las cosas a partir de estas de estos aparatos receptivos que se llaman papilas ¿no? y sabemos que tenemos cuatro grupos de papilas y cada grupo de papilas nos permite sentir un sabor distinto ¿no? tenemos un grupo de papila para sentir lo salado lo amargo lo ácido y lo dulce y en la interacción de todas las papilas se dan las distintas combinaciones de los sabores en verdad esto es clásico o sea no simplemente para recordar y para y para y para que y para que estemos todos más o menos de acuerdo a qué referimos cuando hablamos de gusto en sentido literal o de gusto físico o de gusto material entonces pareciera que el gusto está en la lengua ¿no? sin embargo la lengua no es el único el único órgano por decirlo así que nos permite percibir sabores y por lo tanto tener una experiencia gustativa ¿sí? en la lengua se asientan como decíamos las papilas gustativas que reciben los sabores estos cuatro grupos de sabores de manera directa pero una sensación gustativa completa y esto está en la literatura contemporánea no no considera solo a la lengua sino que al menos a la lengua es decir los sabores que son captados por las papilas al tacto y al olfato estas tres sensaciones que además están asentadas en distintos órganos de nuestro cuerpo son las que conforman la sensación gustativa completa ¿sí? una sensación gustativa completa cuando yo degusto algo entonces requiere de lengua de sabor de tacto porque claro con el tacto nosotros sentimos las texturas de los alimentos ¿no es verdad? y además las temperaturas de los alimentos ¿sí? textura y temperatura que era lo único que yo podía sentir cuando estaba con COVID textura y temperatura y por otro lado también el olfato que sabemos es un otro sentido que está en la nariz o que tiene su asentamiento en el órgano nasal que confluye también y entre los tres entre estos tres sentidos se forma la sensación gustativa o sea el gusto en realidad no está sentado en un solo órgano de nuestro cuerpo sino al menos en tres y bueno también hay algunos que dicen como David Lebretón que el alimento es un objeto sensorial total o sea que en realidad cuando degustamos todos nuestros sentidos físicos confluyen y en realidad yo creo que tiene razón ¿no? porque si lo pensamos es muy difícil comer a ciegas degustar a ciegas no sé si alguien ha hecho el experimento para algunas personas es como interesante pero para otros es terrorífico ¿no? tener que degustar a ciegas sin ver tampoco el oído está ausente en las degustaciones ahora en Instagram se nota mucho ve que los cocineros de Instagram cuando gratinan algo le pasan el cuchillo así para que nosotros escuchemos que está crujiente hay también sensaciones auditivas involucradas en la sensación gustativa ¿sí? también podemos decir que hay una sensación reflexiva ¿no? que es también ingrediente de la experiencia gustativa que es digamos lo que nos evoca la degustación ¿no? lo que viene podríamos decir inmediatamente después de que el alimento pase por nuestra boca el sentido del gusto es un sentido de gran evocación que es capaz de producir experiencias o evocaciones inmediatas y conectarnos con emociones muy profundas y muy complejas ¿no? esto es bien interesante también como el gusto y aquí uno puede citar hay dos citas ¿no? hay como dos grandes citas que uno puede traer a colación por un lado Proust ¿no? el clásico la clásica escena de busca del tiempo perdido de la Magdalena de Proust el quequito el muffin ¿no? que de alguna manera ¿no es cierto? Proust ahí lo narra como el personaje se come este quequito esta Magdalena e inmediatamente se acuerda de su madre pero también hay una referencia un poco más pop que es Ratatouille ¿no? el efecto Ratatouille ¿sí? todos vimos la película Ratatouille de Disney si no la viva tiene que ver la película muy buena donde Antonego el crítico gastronómico maligno que es el villano de la película ¿no? se come el Ratatouille de la ratita y evoca inmediatamente también su madre el campo y llora llora ¿sí? no tanto por los sabores que él siente solamente aisladamente sino por la emoción ¿no? por el momento reflexivo que acompaña también a toda sensación gustativa una fenomenología una fenomenología del gusto entonces es decir una descripción más completa de la sensación gustativa y aquí estoy tomando una filósofa que es Carolyn Korsmeyer que tiene un texto muy bueno que se llama Making Sense of Taste como haciendo sentido del gusto se traduce por el sentido del gusto pero sentido en los dos sentidos ¿no? sentido como emoción sensación y también sentido como significado bueno Carolyn Korsmeyer construye intenta construir una fenomenología del gusto es decir una descripción reflexiva sobre la experiencia estética del degustar y ahí ella dice mira una experiencia gustativa en su más amplio alcance involucra al cuerpo por supuesto pero no se trata solo de placer sino que también involucra esta sensación que todos hemos sentido y que es una de las sensaciones más trágicas de la existencia humana que es el hambre o sea cuando hay hambre las sensaciones gustativas son diferentes ¿no? son más intens como las mamás que siempre no sé si a usted su mamá le decía yo le decía mamá no me gusta esta cuestión no me gusta este guiso de no sé qué y ella me decía mira entonces no tiene hambre porque cuando uno tiene hambre come lo que sea le gusta todo decía mi mamá no sé si sus madres le decían algo como algo como eso al intentar darles de comer pero sin duda cuando hay hambre la sensación cambia también ¿no? también la cultura porque nosotros culturalmente nuestro gusto está determinado de maneras muy específicas el sentido del gusto también es muy fácilmente habituable y aquí me detengo un momento porque aquí hay un problema muy grande ético y político para nuestra actualidad ¿no? el sentido del gusto se habitúa muy fácil si yo como de manera reiterada determinados alimentos me voy a acostumbrar a esos sabores y los voy a querer después los voy a desear cuando no los tenga es decir me van a gustar y aquellos que no coma con tanta frecuencia pues no me van a gustar tanto como aquellos que como con más frecuencia digo que esto es muy relevante porque yo creo y siempre lo digo también que uno de los grandes descubrimientos de la industria alimentaria ¿no? y lo que hace que la industria alimentaria sea una de las industrias más grandes a nivel mundial o sea una transnacional gigante ¿no? gigante gigante la industria de los alimentos procesados el gran descubrimiento es este ¿no? que el sentido del gusto es un sentido altamente habituado y en efecto la industria alimentaria se las ha arreglado para construir sabores artificiales algunos que se parecen a los naturales otros no sabores artificiales que procuran que nosotros probemos desde muy temprana edad y que los sigamos probando aquí y allá en distintos alimentos que compramos en el supermercado cosa de que después nos habituemos a esos sabores y en efecto los prefiramos ¿sí? siempre digo también la industria alimentaria nos tiene agarrados de la lengua ¿no? nos tiene controlados por la lengua ¿sí? este ha sido el gran brazo armado de la industria alimentaria para instalarse en nuestros hogares por supuesto que también está el factor fácil ¿no? facilidad la industria alimentaria nos soluciona un montón de problemas como el problema de no tener tiempo para cocinar la industria alimentaria inventó un montón de alimentos ha inventado un montón de alimentos que son de muy fácil preparación que ahorran grandes cantidades de tiempo y en ese sentido bueno es positivo ¿no? es productivo sin embargo está este otro aspecto que es el del el cómo la industria alimentaria manipula nuestro gusto y claro si nosotros pensamos que el sentido del gusto es además altamente evocativo como lo lo decíamos respecto del caso Proust o del caso Ratatouille miren qué problemático es esto ¿no? imagínense ustedes con su padre o su madre tenían la costumbre de qué sé yo salir todos los domingos y en ese salir todos los domingos tu padre tu madre te compraba un chocolate industrial horroroso ¿no? hecho de grasa hidrogenada sabor a cacao porque por múltiples razones que eso haya qué sé yo por múltiples razones pues tú vas a tener una conexión emocional con ese sabor después cuando seas grande después cuando pruebes ese chocolate horroroso que no tiene ni cacao te va a gustar porque te va a evocar de manera inmediata y directa a la relación emocional con tu padre o tu madre entonces y pensémoslo en nuestros casos no todos tenemos casos de que tenemos como un placer culpable ¿no? un placer gustativo culpable con algún alimento industrial ¿quién no? ¿quién no? a ver quiero que alguien me diga que no estoy segura que todos tenemos con algún producto digamos altamente nocivo de la industria alimentaria no todos tenemos ese caso yo me acuerdo hace tiempo haber visto a este chef Hefton Blumenthal no sé si se acuerdan de este chef británico desapareció un poco de la tele cuando fue el boom de los programas gastronómicos estaba por todos lados y me recuerdo que en un programa de él él trataba de reproducir la sopa instantánea esa de fideos chinos ¿no? que una porquería de glutamato monosódico está quedando con cosas glutamato monosódico con masa ¿no? y pues él lo trataba de reproducir en su cocina porque decía a mí esto me recuerda a las tardes de sábado con mi abuela suponga y si y si un alimento te recuerda es capaz de evocarte una emoción profunda de amor de cariño con un familiar siempre te va a gustar aunque tú digas no me debería gustar porque la industria alimentaria es mala aunque tú racionalmente hagas ese ese realices esa reflexión el sentido del gusto va a ganar siempre porque es muy intensa la conexión emocional que nos es capaz de que nos produce ¿no es cierto? el gusto entonces bueno culturalmente y cuando digo culturalmente no me refiero digamos a las tradiciones de nuestras abuelas necesariamente ¿no? también me refiero a la cultura de la industria ¿no? de los alimentos procesados que ya es parte de nuestra vida cotidiana y parte muy fuerte muy importante de nuestra vida cotidiana bueno solo en un cuarto lugar está el sabor como tal ¿no? los cuatro sabores o cinco porque cada vez se descubren más que se yo que es capaz de producirnos nuestra lengua y también parte de una fenomenología del gusto ¿no es cierto? comprendería también al objeto mismo al alimento mismo ¿no? en cuanto como dice el hebretón el alimento es un objeto sensorial total ¿no? me gusta mucho esta idea el alimento es un objeto sensorial total que involucra a todos tus sentidos bien entonces creo que ya he hablado demasiado quisiera parar aquí para que podamos conversar un poco simplemente algunas sugerencias para esta crítica material por venir ¿no es cierto? esta ponencia se llama hacia ¿no? hacia la crítica o para una ¿no? para una crítica material del gusto para que nos vayamos acercando a esa crítica un filósofo contemporáneo Graham Hall que por aquí por allá en dos lugares ¿no? dos lugares muy perdidos de su obra muy 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 equis ¿no? que obviamente yo cuando las leí me saltaron a la vista inmediatamente pero seguro a otras personas no se les aparecieron como relevantes Graham Hall hace estas dos sugerencias ¿no? la crítica gastronómica o la de vinos es el verdadero modelo de la filosofía dice puesto que implica acercarse a los objetos de forma metafórica de forma metafórica e indirecta en otro lado dice la noción de crítica ¿no? que es una noción altamente filosófica que está en relación con toda la tradición crítica ¿sí? desde Kant Marx Foucault qué sé yo la escuela de Frankfurt grandes desarrollos en la filosofía grandes desarrollos de la teoría crítica pues Harman dice la noción de crítica de crítica filosófica debería sustituirse por la crítica de los críticos gastronómicos y del vino y su profunda inversión personal en sus temas involucramiento ¿no? debería ser perdón creo que lo traduje muy rápidamente y su profundo involucramiento ¿no? con sus temas entonces claro aquí esto nos abre una gran posibilidad ¿no? qué pasa si tomamos de modelo del pensamiento crítico la crítica gastronómica la crítica de vinos y ahí nos damos cuenta que el ejercicio crítico que viene de la noción griega de krinein donde la palabra krinein hace referencia al gesto de cortar de dividir es decir de distinguir de discernir como decíamos antes de discernir la crítica entonces podría ser todavía más potente si si se realizara el ejercicio crítico de discernimiento de distinción a partir de facultades de esta facultad o de esta sensación que es la gustativa porque ¿qué sucede en la degustación de vinos? los que son aquí somelier o están en esa área lo saben sucede que nosotros cuando queremos describir un sabor nunca lo podemos hacer directamente ¿no? porque no hemos nunca hecho una tipología de sabores con sus nombres propios por decirlo así nosotros tenemos una tipología de colores ¿no? verde, amarillo, rojo, azul azul, magenta rojo, vermelión tenemos toda una tipología de colores pero no tenemos nombres propios para los sabores cuando probamos una manzana decimos que la manzana tiene sabor a manzana ¿sí? pero nosotros cuando vemos un árbol no decimos que tiene color de árbol ¿no? decimos que tiene color verde con café que se yo con marrón pero no decimos que tiene color árbol color de árbol ¿no? salvo en alguna salvo con algunos colores específicos pero no tenemos nombres para los sabores ni para los olores siempre los estamos refiriendo metafóricamente a otra cosa cuando probamos un vino y decimos que tiene sabor a chocolate pues el chocolate no es parte de la producción del vino ese vino no fue hecho con chocolate sino que de alguna manera el vino nos evoca el consumo de otro alimento entonces metafóricamente decimos que tiene sabor a chocolate bueno una crítica entonces material del gusto hecha desde el sentido del gusto tendría que acercarse entonces a la realidad de una manera mucho más íntima tal como ocurre en la ingesta de alimentos de una manera metafórica es decir rehabilita la crítica la crítica gustativa rehabilita el valor de lo metafórico de lo analógico y por supuesto revisaríamos también el valor de lo sensorial y de lo sensorial no necesariamente orientado al conocimiento como el caso de la vista de lo sensorial y por supuesto del placer bien lo dejo hasta aquí para que tengamos algún tiempo creo que igual me pasé pero bueno me disculparán los anfitriones muchísimas gracias Valeria bueno yo tengo varias preguntas pero voy a dar paso a quienes quieran levantar la mano y y bueno hacer algún comentario una pregunta para Valeria ah bueno aquí veo que hay algunas cosas en el chat Cristian Pérez dijo hace mucho rato aunque Sócrates cogió la muerte bebiendo cicuta es irónico que si te hubiese encontrado con un vaso de cicuta sin saberlo habría sido el sentido el gusto el que le habría alertado su peligrosidad bueno claro igual hoy en día como nos gusta tanto lo amargo también capaz que no nos diéramos tanta cuenta ¿no? otro dato curioso dice Cristian Pérez los receptores gustativos proteínas también se han encontrado en el estómago amazing me encanta si Cristian quiere compartir un paper un artículo al respecto sería increíble Carolina ya hablamos en la en la previa Valeria del gusto por el amargo bueno diría que en el río de la plata aunque en Buenos Aires en Argentina es un poco menos amargo que acá el mate pero con ese gusto que circula socialmente que parte también de nuestra cultura sí yo mi madre argentina que también tengo gusto por el mate y claro en realidad si se lo das a cualquier persona que no es de nuestra cultura diría que está tomando ¿no? o sea ponle azúcar Carolina creo que había levantado la mano y Carolina había dicho se puede intervenir ahora se puede intervenir ¿cómo estás? un gusto un gusto no te veo sí, sí te escucho sí bien genial no, quería hacer dos comentarios uno respecto a tú lo que decías de la evocación mismo en facultad tuve la oportunidad de realizar otra optativa que era sobre memoria y lo que tú decías sobre la evocación que el gusto y el impacto justamente estaban muy asociados a eso que pueden como trasladarse digamos por decirlo de alguna manera a ciertos momentos y se vincula mucho con lo emocional también o sea un comentario para traer y después también en relación a cuando tú decías que por ejemplo si tenemos que probar algún alimento sin verlo se genera de repente no sé si ansiedad o incomodidad pero es como un poco extraño y nosotros trabajando con bueno yo comenté anteriormente que soy educadora y trabajo en una institución en primera infancia y hace poco trabajamos la unidad en sentido y bueno para trabajar eso nosotros con los niños probamos bueno le tapamos los ojos y había una cierta cantidad de alimentos que consideramos saludables y también a la edad que ellos tienen y bueno y tapándoles los ojos ellos tenían que probar diferentes alimentos y nada o sea ya los conocían previamente pero claro no noté que generara como esa ansiedad de ellos pero sí se reían y como que enseguida identificaban según el sabor lo que estaban tomando o comiendo digamos y nada esos eran como dos comentarios respecto a lo que ha habido Gracias Carolina que bueno que en estudios sobre memorias se esté poniendo más atención al gusto que creo que es algo que igual es nuevo o sea no creo que sea algo muy extendido en el pasado me encanta creo que es un súper aporte en ese sentido también me gustaría pensar una crítica que provenga desde el gusto por ejemplo para ayudar a los estudios sobre memoria en el amplio sentido de la palabra memoria desde el recuerdo hasta las memorias históricas hasta nuestra memoria histórica cultural me encanta felicito esa iniciativa y respecto de la educación bueno yo creo no lo dije pero lo digo ahora ya que tú trajiste este tema a mí me parece que esta como denigración histórica del gusto que de alguna manera tiene impactos hasta el día de hoy el gran impacto es que no nos damos el tiempo en general cotidianamente tampoco salvo que uno sea cocinero y tenga un hijo y bueno pero si no la mayoría de las personas no se da el tiempo porque no cree relevante invertir energía en educar el sentido del gusto de sus niños y para qué decir en la escuela o sea lo que tú haces me imagino es un programa pero las escuelas hasta donde yo sé la mayoría de las escuelas no tienen una clase o en la clase de arte por ejemplo no se prueban platos de comida o sea solo se ensaya podríamos decir o se trabaja se educa aquellos sentidos mayores la vista el oído que son los que permiten percibir las bellas artes pero por qué no hay un esfuerzo mayor en nuestra cultura hasta el día de hoy de educarse el sentido del gusto se puede entrenar como se puede entrenar la vista oye si la vista también se entrena el oído para que te digo no es cierto o sea si uno entrena el oído puede reconocer tonos notas etcétera instrumentos que están tocando que se yo por qué no hacemos ese mismo esfuerzo para entrenar el gusto a lo mejor así tendríamos material para resistir a los sabores artificiales de la industria bueno no me he metido a criticar la cuestión industrial la he supuesto un poco que es algo que no hacemos los filósofos suponer pero yo entiendo que estamos aquí en un grupo de personas que me imagino tenemos alta conciencia sobre la alimentación entonces por eso la supongo un poco pero si nosotros queremos resistir por ejemplo al avasallamiento de la industria alimentaria tenemos que a nuestros niños ayudarlos a entrenar su gusto para que ellos puedan decir oye este sabor no corresponde con este alimento o este sabor realmente no es un sabor es más bien una mezcla de grasa y sal y no hay aquí ninguna experiencia gustativa clave profunda yo también en el libro cuento al tiro le doy la palabra a Paula inmediatamente solo contar la última anécdota en el libro también cuento que por mucho tiempo también intenté trabajar con niños y les daba a probar por ejemplo mi experimento clásico eran dos tipos de chocolate un chocolate sin cacao es decir grasa hidrogenada con sabor a cacao y el otro un chocolate real ¿no? cacao hecho de manteca de cacao y además con leche y azúcar para que no lo rechazaran porque el chocolate amargo es difícil ¿no? como decíamos hay que tener también una costumbre y los niños tenían una capacidad de distinguirlos distinguían entendían que eran distintos pero cuando yo les preguntaba bueno ¿y cuál es más rico? en general tendían a elegir el chocolate falso y yo decía ¿pero cómo? ¿pero cómo? claro porque el chocolate falso es como la droga que se vende afuera del colegio ¿no? o sea salen y está el carrito de dulce y te venden ese chocolate barato barato accesible y bueno la verdad que a mí me parecía bastante trágica esa situación ahora sí Paula por favor buenas noches bueno yo quería hacer una una apreciación sobre algunas cosas una es que el tema realmente digo también me parece como como triste eso de que se denigre de alguna forma el tema del sabor estoy totalmente de acuerdo contigo digo ¿por qué no asociarlo a conocimiento cuando me parece que es algo que obviamente que genera no lo dudaría que genera conocimiento al punto de que si hay cosas que si no las conoces por el gusto ¿tá? no sabrías que son por algo digo no nunca no estoy en contra ni a favor ni nada pero el tema de la droga la cocaína la prueban para poder saber si es cocaína no es cocaína es talco o qué es claro discúlpenme y eso creo que es algo que está en el pan nuestro de cada día en todos en los en el sentido de cuando están haciendo este están buscando droga y y este y tienen que que probarla ¿no? digo si si no tenés conocimiento del gusto este ¿cómo sabés qué es exactamente? a veces tienen le ponen yo he visto varios programas que le ponen cosas de color que tienen como un color rojo o algo así digo por ejemplo en ciertos aeropuertos como que son claves así en el de barajas hay algunos que son como claves que 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 este que pasan por ahí o en San Pablo no sé hay aeropuertos claves que 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 tienen ya ciertas cosas pero está como como este muy agudizado y también desvalorizarlo porque los animales tienen gusto al igual que nosotros digo ¿cuánto los ayudan los animales a verificar también el tema de que dónde está una persona dónde está la droga por el olor por el olfato por lo que sea o quizás también por el gusto yo desconozco digo pero a veces cuando pasa el tema este del ADN de en un lugar yo no sé si 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 es solamente un tema de de olfato o es un tema de gusto también de los animales que lo que este que ellos digo van buscando o son ambos porque como ha pasado Paula disculpame que nos quedan pocos minutos capaz que sí si podés rebotear así algún comentario más sí no no quería hacer la apreciación hacia eso digo por el tema puntual del tema del conocimiento que me parece que el conocimiento digo está está no no le tengo no tengo duda claro claro también bueno los seres humanos hemos evitado que el sentido del gusto sea fundamental para el conocimiento porque degustar algo que no sabes muy bien lo que es es peligroso entonces claro le echan color a la droga para saber si es cocaína porque claro si la probaran imagínate un veneno que se yo es peligroso entonces tiene algún sentido pero claro sin duda el gusto tiene potencial cognoscitivo y lo vemos en los animales igual que el olfato entonces eso hay que rehabilitar el placer gustativo como la percepción de la belleza que es capaz de producirte el gusto aquí Cristian puso los bellos gustos de alguna manera no hemos podido construir una teoría de la comida de la alimentación o de la cocina como arte de modo muy fructífero fue una discusión que se dio en los restaurantes de alta cocina a partir del paradigma de la nouvelle cuisine de los 70 empezaron las discusiones sobre si la cocina era arte o no si podía ser arte pero no hemos sido capaces de tomar una decisión tajante al respecto tanto así que repito cuando tú vas a una escuela de bella arte nadie te enseña a degustar eso por un lado mira aquí Leonardo no perdón Leandro habla de la posibilidad de un gusto objetivo bueno la ciencia del gusto la ciencia gustativa ha crecido mucho ha crecido mucho en el último tiempo siempre en el siglo XX porque claro desde hace 2500 años que venimos denigrando el gusto o sea imagínate no lo hubiésemos denigrado hace 2500 años lo avanzado que estaría pero bueno el avance que ha tenido la ciencia del gusto hasta el momento ha sido amplio y claro se determinaron que había un sustento objetivo se ha determinado que hay un sustento objetivo para los sabores subjetivos para las percepciones de sabor subjetivo a ese objetivo en el que se sustenta el sabor y por lo tanto la experiencia gustativa se le puso un nombre el nombre es propiedad organoléptica cuando nosotros hablamos de un alimento y hablamos de sus propiedades organolépticas nos referimos a todas esas estructuras físico-químicas de los alimentos pero considerándolas en su capacidad de reaccionar frente a nuestro sentido del gusto al contacto con nuestra lengua con nuestro aparato olfativo con nuestro tact entonces se ha creado todavía es muy difícil esto todavía no es determinante si la propiedad organoléptica existe por sí misma o si no es la misma estructura que permite la experiencia visual todavía esto está en estudio pero hay la posibilidad de hablar de una objetividad también de la experiencia gustativa y bueno en eso se está bueno podría hablar mucho más pero pero Pablo ya nos está diciendo que tenemos que ir cerrando Valeria muchas gracias creo que ha sido un asunto muy relevante para pensar nuestro presente y nuestras posibilidades también no seguir relegando sobre la industria alimentaria o el capitalismo alimentario el entrenamiento de nuestro gusto eso y bueno poder pensar una alternativa a eso la revolución será la revolución será gustativa o no será muy bien ahí cerramos muchas gracias a todos y a todas por participar y muy agradecidos contigo muchas gracias muchas gracias por su vitalidad y espero verlos verles por ahí por el universo nos encontramos el 19 de septiembre con Aldana Borani seguimos con esto ahí estaré también Aldar con Aldana Borani